Hace un año tomaron la decisión de comenzar un sistema de vigilancia de cámaras en la Catedral de San Isidro de El General. El presbítero Luis Picado, cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador, explicó que implementaron ese sistema para una mayor seguridad de todos los fieles quienes llegan al templo. Desde enero de este año empezamos con una camarita, con dos camaritas de seguridad, y nos han dado muy buen resultado. Lamentablemente aquí la gente no toda llega con la intención de rezar. Y muchos pensamos que llegar a la iglesia es un lugar de mucha seguridad, que debería de serlo, pero las cámaras de seguridad nos han ayudado a detectar a mucha gente en el momento que van a tomar un bolso, porque la señora o el señor están por ahí con el teléfono a la orilla, lo descuidan, se ponen de rodillas para rezar y entonces hemos ido incrementando. La decisión de implementar se tomó luego de que los dueños de lo ajeno se acercan al lugar y se aprovechan de quienes llegan a orar. Justo aquí en los parqueos hemos visto que alguna persona llega con alguna malicia a ver qué tiene el carro, entonces los estamos controlando, nos está dando un muy buen resultado en cuanto a lo que es el cuidado y la protección para la gente que viene a estar acá, que realmente se sientan en lo que debe de ser, un lugar seguro de oración y proteger así a la gente. Actualmente cuentan con seis cámaras en diferentes puntos. Y están acá en la catedral, están en la sacristía, están en ambos parqueos, están en la capilla del Santísimo, están en la sacristía y están en la oficina. La intención es que esté bien resguardada la iglesia. Sí, eso es lo que queremos, que la gente que viene acá con el fin de rezar o que vengan a hacer alguna acción religiosa o cualquier otra situación legal, que no se vean así como cuestionados ni se vean presionados, sino que sientan esa paz que debemos de tener. También cuentan con guardas de seguridad. Eso suma los guardas de seguridad. El problema es que en este momento, si el guarda de seguridad está vigilando allá en la capilla del Santísimo de oración perpetua, bueno, se nos queda el alto de la catedral, se nos queda el parqueo. Entonces eso pues ayuda a proteger un poquito más. Es un poquito más la inversión, pero también nos ayuda a custodiar nuestra iglesia. Con este proyecto esperan que los fieles se sientan más seguros cuando visitan la catedral. ¡Gracias!